¡Oye! La mazucamba viril Esa brasa come el mamá me siguió el labí Pobeki papá y la malanga marí Se baila en China como en nuestra Janti La mazucamba, sí Tienen que bailar las cosas en ruina, amor Y tener cuidado porque no se enamoren porque podemos subir a los conejos La mazucamba, en la rumba que se bailar las cosas en ricota, por el señores La mazucamba, en la rumba que se bailar las cosas en ricota, por el señores La mazucamba, ya no sé qué cosa tiene Que cuando empieza a bailar la mi cola suza está... Chiquit 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 ch